Con velocidad de 5 Gbps de conexión con USB, que va como resultante 10 veces más rápido que el USB 2.0, 80% menos uso de CPU que USB 3.0 convencional al conectar a equipos compatibles con USB soporta HD de OSS de SATA 1, 2 y 3 de 2.5 pulgadas. Puede cambiar fácilmente su antiguo disco duro en una unidad USB externa portátil y al mismo tiempo tiene bien protegido contra posibles daños o arañazos. Diseño sin disfruta de la garantía de 2 años y la paquetería más rápida de México. Si usted no está satisfecho o tiene alguna pregunta, le ofrecemos respuestas dentro de las 24 horas o una revolución completa. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el link de la descripción del video. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita, para conocer más geniales productos. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. Chau. Chau.